En labores de investigación adelantadas por las autoridades del Departamento de Policía del Magdalena Medio, fue capturado el hombre que al parecer en la tarde del domingo habría agredido a una mujer en el barrio Chico. Ante las denuncias interpuestas por la agredida, se procedió a dar una orden de captura contra el hombre de 40 años de edad, quien deberá responder por el delito de lesiones personales. Según información, esta persona es capturada en el mismo lugar donde sucedieron los hechos por la policía y llevado ante la autoridad competente. Ahora se adelanta un proceso judicial contra este hombre de profesión taxista y quien ya no vivía con su expareja hace cuatro años, relación que dejó tres hijos. Las autoridades aseguran que se actúa a tiempo y esta captura hace parte de las riñas que se presentaron durante el fin de semana, la cual dejó un balance positivo en comparación al año anterior.